Hola amigos, vamos a analizar las partes del editor de Godot. Partiendo desde un proyecto inicial tenemos lo siguiente. Podemos dividir el editor de Godot en tres secciones principales, izquierda, centro y derecha. En la parte de arriba podemos encontrar un menú con las opciones típicas de cualquier programa. A la izquierda, los botones 2D, 3D y Script se usan para pasar de una pantalla principal a otra. En la pestaña 2D y 3D podemos editar escenas con dicha perspectiva, mientras que en Script podemos editar todo lo relacionado con código en el proyecto. Como dije hace un momento, Godot se divide en tres secciones. En la izquierda encontraremos la pestaña de escena. Allí se administran los componentes de cada nivel u objeto. En el siguiente capítulo la veremos más a fondo. Justo a su lado encontraremos la pestaña Importar, la cual es usada para cambiar los parámetros de un archivo dentro de la carpeta de proyecto. Debajo de escena y como última pestaña a la izquierda tenemos el sistema de archivos. Es parecido al navegador de carpetas que hay en nuestro sistema operativo. Desde él podemos acceder a todos los recursos que tenemos dentro de nuestra carpeta de proyecto. Y si hacemos clic derecho en una carpeta dentro del sistema de archivos, entonces podremos seleccionar la opción que dice Abrir el navegador, para poder usar rápidamente el navegador de carpetas de nuestro sistema operativo y realizar cualquier cambio. Pasando ya al centro del editor tenemos lo siguiente. En la parte superior encontramos las herramientas correspondientes a nuestra perspectiva y yo tengo la imagen de una vista 2D. Si nosotros cambiamos a la pantalla de Script, veremos cómo estas herramientas desaparecen por unas nuevas opciones de menú. También podemos apreciar que en las pestañas inferiores, sea salida, depurador, audio o animación, no cambian si pasamos entre una pantalla u otra. Cuando activamos una de estas pestañas, como por ejemplo la de salida, vamos a abrir la consola. Es una herramienta muy útil para imprimir valores desde código. Para finalizar el resumen de esta sección, debo mencionar que la pestaña depurador se abrirá automáticamente cada vez que recibamos un error o tengamos una advertencia. De lo contrario, nosotros mismos podemos abrirla para esperarnos de los valores actuales de una variable. La última sección del editor es la derecha. Acá tenemos la pestaña de Inspector y Nodos. La primera se encarga de presentar todas las propiedades que tenga un nodo, permitiendo modificarlas. Los nodos se crean en la pestaña de Escena y son los componentes de cada proyecto. En el siguiente capítulo veremos más sobre ellos. Como segunda pestaña tenemos Nodos. Contiene dos características muy útiles que tiene Godot. La posibilidad de trabajar con señales y además administrar grupos para cada nodo seleccionado en Escena. Hasta aquí el capítulo. Ya conocen cada parte de Godot. Durante los siguientes artículos aprenderemos un poco más de cada sección y mediante la práctica nos acostumbraremos a esta interfaz, que para un flujo de trabajo muchos la consideran excelente.